La Comunidad de Madrid ha concedido el Premio a la Tolerancia 2008 a Reporteros sin Fronteras en reconocimiento a su labor a favor de la libertad de prensa en países como Cuba, Venezuela, Nicaragua, Afganistán, China y España. La presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, ha hecho entrega del premio al presidente internacional de la ONG, Gerald Salpey, en un acto celebrado en la Real Casa de Correos que contó con la intervención del periodista Gabriel Albiac. Durante su intervención, el presidente internacional de Reporteros sin Fronteras mostró su satisfacción y su orgullo al recibir el Premio a la Tolerancia, un valor que, según él, se carece en el mundo. Por su parte, Esperanza Aguirre ensalzó el valor de la prensa como uno de los principales instrumentos que contribuyen a fomentar el pluralismo y la transparencia. Y, por fin, queridos amigos, yo quiero decir que una persona que lee la prensa es un ciudadano informado. Un ciudadano informado es una persona más crítica, pero también más libre. Y cuanto más libres son las personas, más libre es la sociedad en la que vive. Y quienes defendemos la libertad aplaudimos rotundamente la labor que llevan a cabo organizaciones como Reporteros sin Fronteras. Con ellos, compartimos la defensa del Estado de Derecho y de la democracia. Y la libertad de prensa es una garantía de que los ciudadanos pueden ser dueños de sus propias decisiones. Y la libertad de prensa es defendida por Reporteros sin Fronteras, desde que en 1985 nació precisamente para defenderla. Y esta labor constante, digna de nuestra admiración y de nuestro respeto, es la que le ha hecho merecedora del Premio a la Tolerancia de la Comunidad de Madrid correspondiente al año 2008. Para mí ha sido una enorme satisfacción entregar esta mañana a su presidente internacional y reconocer y elogiar públicamente a toda la organización y muy especialmente a la parte española, en nombre de todos los madrileños, el insustituible papel de la prensa en la defensa de nuestra libertad. Muchísimas gracias.